continuamos en dinámica informativa en este segundo bloque tenemos visitas especiales visitas en el momento de la música del viernes lo trasladamos al lunes porque es importante entonces trasladarlo porque hoy conocemos recibimos una importante visita guillermo torres cómo te va muy buenas noches cómo estás jose buenas noches bueno buenas noches a toda la gente que está mirando el canal es muy agradecido de estar en este lugar que es hermoso y bueno gracias a todo todo el estudio a toda la gente que está trabajando por el buen seguimiento bueno guillermo es el cantante guille es cantante y estuvo nada más y nada menos este fin de semana en pasión de sábado obviamente conocido de la música cuartetera y de cumbia bueno contando cómo fue esa participación que recién acabas de llegar acá vamos a llegar a san juan si la verdad que una experiencia muy linda estuvimos en pasión de sábado es como dijiste un canal donde está la música tropical que lo ve todo del país y bueno fue algo muy lindo una experiencia hermosa hermosa que la verdad que desde que llegué al canal no lo podía creer sí tiritaba entero tiritaba entero bueno pero fue muy muy bueno el recibimiento de la producción de ser tv paulo ser antoni compartimos con ellos y bueno fue algo único único que la verdad que en el momento de que me dicen es tu turno y tiritaba entero no sabía qué hacer me tiritaba la mandíbula todo y bueno ya estábamos ya cuando entramos en acción ya bueno ya se nos bajó un poco hay que dominarlo pero la verdad bueno muy agradecido y bueno y la gente de san juan que a través de las redes sociales me felicitaron me están apoyando siempre y bueno bueno acá estamos viendo imágenes de lo que fue tu presentación allí en pasión de sábado la verdad que la rompiste la rompiste toda la verdad que tratamos tratamos de dar lo mejor siempre cada vez y alegrar y bueno y lo primero principal es un orgullo representar a san juan porque soy un san juanino y la verdad que me pone muy contento decir que soy san juanino y demostrar que también tenemos talento y somos capaces y que los sueños si se cumplen si bueno últimamente están tratando de demostrar más allá de lo que sucede obviamente acá en san juan tras trascender la provincia llegar a buenos aires vos sos de 9 de julio soy de 9 de julio el departamento 9 de julio y cómo arrancaste con la música con el cuarteto y bueno empezamos empecé de muy chico a los 8 años empecé a estudiar canto empezó todo en realidad empezó todo un hobby como empiezan la mayoría que es con el karaoke en los cumpleaños familiares y bueno empezamos así y era el chico que siempre vení cantar cantate algo claro claro el que escuchaba un cumpleaños y sentía que estaba en un karaoke se acercaba lo invitan o no, secolado para cantar secolado para cantar sí ese típico era y bueno y gracias a mi familia al apoyo de ellos me dice bueno probá probá y bueno me empecé a mezclar en esto y bueno gracias a ello y empezaste a estudiar canto y además empezamos a estudiar canto y bueno y ahí empezamos a recorrer algunos escenarios de cada departamental y bueno hasta que pudimos llegar a la provincia y hoy gracias a dios estamos a nivel nacional bien y en qué momento dijiste bueno quiero vivir de la música quiero ser profesional y quiero viajar quiero cantar quiero quiero vivir de esto en qué momento lo tomamos mira lo tomamos en realidad como dije bueno esto va a ser mi trabajo me voy a dedicar a esto me voy a jugar voy a lucharla y hacen cuatro años de cuatro años que dije bueno vamos a pelearla con todo porque yo quiero vivir de esto y bueno y quiero demostrar también que si se puede que lo que uno anhela hacer y también pidiéndole de la mano de dios siempre yo creo que se llega si llega y se puede se puede y bueno y empezamos así hasta ahora y qué edad tenés ahora yo ahora tengo 24 24 años hace cuatro años estás profesionalizado obviamente de la música costó venir desde 9 de julio hasta a la gran san juan digamos a la ciudad costó y poder meter de ingresar en la música y decir la verdad que sí costó un poquito pero pero bueno todo yo creo que todo tiene su tiempo como como se sabe decir y bueno y gracias a dios gracias al apoyo de mis amigos salimos de 9 de julio e hicimos muy buen trabajo y el 9 de julio que san juan lo quiso ver y bueno y acá en san juan nos demostramos lo mejor igual y ahora gracias a san juan estamos laburando lo que es en la rioja lo que es catamarca mendoza si en la parte de algunas partes de córdoba de las partes del costado por fuera y bueno y ahora estamos en buenos aires como estamos haciendo en varias localidades el sueño del corte pero es llegar a córdoba al centro de córdoba o buenos aires y no el sueño yo creo que de todo cuartetero es llegar a córdoba en llegar a córdoba pero también el está el sueño de llegar a buenos aires porque es donde está toda la movida tropical de la verdad que que sí bueno y feliz 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 agradezco a los amigos empresarios que me han apoyado que no dudaron en mí en decirme mira le metamos para adelante vamos que es tu sueño y te vamos a ayudar estoy muy agradecido agradezco a dios de haberme puesto gente hermosa sin el camino que me ayudó a abrir me dio el empujón para poder llegar a donde a donde hoy estamos donde está guilletor bien bueno y una de esas personas importantes es nada más y nada menos que chiquitapia chiquitapia el presidente el chiquitapia agradecemos gracias a él yo llegué a llegué a buenos aires llegué a los estudios de pasión tenemos una linda amistad que estoy muy agradecido a él a la comisión directiva a la gente de peñarol también de acá de san juan que que me hacen siempre el aguante toda su gente si el presidente ayer cueva también y agradecido a ellos bueno y a chiqui que si llegamos llegamos de la mano de él porque hicimos una amistad muy linda compartimos juntos estuvimos al tuve la posibilidad de estar en varios cumpleaños familiares como llegaste el chique como como esa relación en un evento estuvimos en la posibilidad de estar acá en un evento en san juan de que vino un cumpleaños familiar y bueno y de ahí empezó a gustar y bueno y siempre estamos acá con toda la familia de san juan que la verdad son increíbles la familia está pero increíble pero bueno estuviste en un show donde estaba el chiquitapia y a él le gustó lo que lo que estás haciendo se acercó a vos te habló como fue estuve con él si se acercó y bueno yo no lo podía creer no podía creer sabía quién era sabía quién era no podía creer y bueno y le gustó y y bueno me brindó me brindó lo mejor me brindó lo mejor yo me gustó lo que es lo que está haciendo yo te voy a apoyar me gustó me gustó me gustó me dice me gustó me dice te voy a apoyar vamos para adelante y siempre quedó esa linda amistad porque quedó una amistad muy muy bonita estás amistad que bueno que gracias a dios dios ponen el camino amistades buenas y eso y eso se valora un montón así que bueno y pudiste llegar entonces allí a pasión de sábado que hicimos una amistad también junto al productor pablo ser antoni de pasión de sábado hicimos una linda amistad buen seguimiento cada vez que voy a buenos aires bueno nos estamos juntando con ellos me estoy juntando con él tenemos tengo un proyecto muy lindo para más adelante de poder trabajar empezar a trabajar más fuerte y con el apoyo con el apoyo día a día de la de la producción ahí vas a volver vamos a volver vamos a volver en marzo y vamos a estar volviendo y bueno y vamos a estar presentando material nuevo que ya entre poquito va a salir con un vídeo clip que está grabado en el mejor lugar de argentina que es san juan como verdad que si tengo unas tomas muy bonito un vídeo que ya entre poco va a estar en el canal de youtube de guille torres y a través de facebook guille torres ok bien estamos viendo la presentación tiene micrófono en la mano porque va a cantar lo vamos a escuchar para para conocer lo que no lo pudieron ver el fin de semana lo pueden ver ahora en dinámica informativa aquí en sonda de estamos listos estamos listos estamos listos escuchamos entonces que vamos a escuchar vamos a presentar esta canción muy bonita que la vamos a tirar con el vídeo clip bien entre poco el adelanto lo vamos a hacer acá lo hicimos en paciente sábado y lo vamos a hacer acá también así que va para todo san juan y bueno muy agradecido a toda mi familia a mis hijas también bueno que por el apoyo de siempre y bueno más que nada orgulloso de ser san juanino y agradecerles a ustedes por el lugar por el espacio y por el apoyo así bueno escuchamos guille torres para vos contigo si me miro en un futuro me gustas para algo más formal en cuando te mire te lo juro me empezaste a gustar y te fuiste metiendo entre mis pensamientos entre mi corazón lo te siento por ti seguro es amar y eres todo lo que quiero mi sueño hecho realidad que tal si nos vemos pronto para hacer algo especial como si antes eres hermosa y cada vez me gustas más estás entre mis prioridades pero no me veo con alguien más más armas el rompecabezas y solo tú me haces feliz estoy muy enamorado y obviamente quieres de ti que te digo si me miro en un futuro me gustas para algo más formal en cuando te mire te lo juro Empezaste a buscar, y te fuiste metiendo, entre mis pensamientos, y entre mi corazón, lo que siento por ti, seguro es amor, y eres todo lo que quiero. Mi sueño hecho realidad, que tal si nos vemos pronto, para hacer algo especial, como si antes ves hermosa, y cada vez me gustas más, estás entre mis prioridades, pero no me veo con alguien más. Armas el rompecabezas, y solo tú me haces feliz, estoy muy enamorado, y obviamente que es de ti. Estoy muy enamorado, y obviamente que es de ti. O sea, que va a salir, entre poquito, entre poquito tiempo, bueno, va a salir, que es un tema muy bonito, un cover, que está fenomenal, está fenomenal para dedicarle, bueno, y seguir apoyando a los artistas, para seguir apoyando a San Juan. Exacto, y el video que se viene. Y el videoclip, el videoclip grabado acá en la provincia de San Juan. Bien, la última, contame cómo fue, en cuanto a lo profesional, que tuviste que cambiar para pasar de San Juan a Mendoza, a La Rioja, y después a Buenos Aires. Y, sí, mirá, la verdad que tuvimos que trabajar muy duro, es algo, no es fácil, es muy difícil, yo creo que, para el que arranca, porque todo esto empezó de muy rápido, empezó muy rápido, y bueno, y me costó un montón, me costó un montón. Y, bueno, hoy en día, digo, bueno, veo la lucha, el trabajo, el sacrificio de poder saber que tuve que trabajar duro acá en San Juan, para que en realidad me puedan aceptar en Mendoza, me puedan aceptar afuera, la verdad que fue complicado el cambio ahí. ¿Y te lo esperabas tan rápido, el paso, el salto allá a Buenos Aires? La verdad que no me lo esperaba tan rápido, no me lo esperaba tan rápido, así que cuesta un montón, y bueno, pero como yo siempre digo, de la mano de Dios, pidiéndole a Dios, siguiendo la voluntad de Él, y trabajando con muchas ganas, con mucha humildad, con mucho sacrificio, yo creo que se puede. Y decirle, bueno, a la gente de San Juan, a los que tengan un sueño, a los artistas de la provincia, que todo se puede hacer, todo se cumple, con amor, con sacrificio, y bueno, que nunca es tarde, que nunca es tarde, que todos los sueños siempre se hacen en realidad. Este es un sueño que venimos hace bastante, y bueno, hoy lo estamos cumpliendo, lo estamos viviendo, y bueno, hay que seguir soñando. Perfecto, Guille, bueno, decirle a los televidentes de Dinámica Informativa, de Sonda TV, dónde te pueden seguir, cómo te pueden encontrar, cómo te pueden contactar. A través de Facebook, Guille Torres Ok, y a través de Instagram también, Guille Torres Ok, así que bueno. Y página de YouTube. Y página de YouTube, Guille Torres. Exactamente, así que bueno. Así que ahí van a estar viendo todas las novedades, todo lo que estamos subiendo, y bueno, una vez más, no hay palabras para agradecer a todos ustedes. Gracias al canal, gracias a la producción, muy agradecido a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, y gracias por llevarnos la información, y la alegría que nos llevan a través de casa, a través de la pantalla. Bueno, muchas gracias, Guille, por visitarnos, la verdad que esperemos que sea un presente con muchos éxitos, y un futuro también con muchos éxitos, y sea la primera de muchas visitas que puedas tener acá en nuestro canal. Muchas gracias, Guille. Muchísimas gracias. Bien, nosotros finalizamos entonces con Guille Torres, nos vamos a una pausa, y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica Informativa. Ya volvemos. Gracias.